Es con la chica. Y han hecho como una gincana dentro de la venta. Si no, creo que tenemos que salir de la ventana. Tengo una prueba, si. Si tenemos que hacer la cara. ¿Qué es eso? Eso... Bueno, esta es la zona de la isla de Naxx. La cueva de la isla de Naxx. Esta cueva, o esta isla, existe realmente, claro. Está en el mar. En el cerca de Creta. Y en el Zeus. Y... Cuenta la historia de la leyenda. Que allí es donde, cuando escaparon Teseo y Ariadna. Cuando mató a Teseo al Minotauro. Después de que a Ariadna le dio el rodillo de hilo. Para entrar en el laberinto. Y matar al Minotauro. Y salir enrollando el rodillo. Pues... Teseo la dejó abandonada en la isla. Tormira. Porque se acordó de su padre, el rey Ezeo. Que fue a... a... a Atenas. Eh... bueno. Un poco también conmigo más a todo. El... la historia es que... El padre del rey Ezeo. Le dijo a... a Cielo Teseo. Que... Que... Había antes de los barcos de Teseo. Que hubo... Que la... Que la... Que la... Que la... Que la... Que la... Entonces... Con el...